Cuando le van a decir, con qué pena llora un preso, tu madre se está muriendo y no lo dejan salir a darle el último beso. Y a un pajar en un tejado, y un tirito le pegué, y a un pajar en un tejado, y decía en la caída, dejo de que no me has dado, tienes mala puntería. Ni a los hombres ni a las fieras, soy un ser que no le teme, ni a los hombres ni a las fieras, pero en cambio soy un niño. Cuando me encuentro a tu vela, si me tratas con cariño. Mujer de la vida soy, y con mi cuerpo comercio. Mujer de la vida soy, y mi destino un hospital. Cuando mi cuerpo esté muerto, nadie me vendrá a rezar. De Cartagena salieron, cuatro tíos con escopeta. De Cartagena salieron, y no pudieron piñar, ya un poco con dos muletas, y se paró a descansar.